Ford Argentina celebra el 60 aniversario de su planta de Pacheco, implementando el plan de inversión de 580 millones de dólares para la fabricación de la nueva generación de Ranger en 2023. Este plan contempla la transformación integral de su centro industrial y el desarrollo de autopartes locales. Ford lleva más de 107 años de presencia ininterrumpida en el país y este nuevo hito apunta a los clientes del óvalo en Latinoamérica, a donde actualmente destina el 70% de su producción. De esta forma se sigue afianzando el posicionamiento en la fabricación de productos globales. ¿Querés conocer un poquito más de historia? A finales de la década de 1950, los planes de expansión de Ford Argentina demandaban mayor capacidad productiva que la ofrecida por la planta de La Boca. Hacia el 21 de septiembre de 1961, a 38 kilómetros del centro de Buenos Aires, en un paisaje rural donde hasta ese momento el trazado de la autopista panamericana solo existía en los tableros de dibujo de los ingenieros, se ha inaugurado oficialmente el Centro Industrial de Ford en Pacheco, una importante fábrica de motores y vehículos que rápidamente se convertiría en fuente de producción para Argentina y Latinoamérica. A lo largo de estos años, Planta Pacheco ha sido protagonista de los modelos más icónicos de Ford en el país y la región, dejando una huella en la historia e inspirando el futuro. El mítico motor V8, por ejemplo, marcó los comienzos del nuevo centro productivo de Ford, que para 1962, a tan solo un año de haber iniciado su fabricación, ya celebraba su unidad número 10.000. Ya para 1963, Pacheco comenzaba a producir el clásico argentino, el Falcon, fabricado durante tres décadas y que batió los récords de ventas en cada una de ellas. En paralelo también se iniciaba la manufactura de la robusta F100 y su rendimiento incomparable, pionera del legado de la raza fuerte de Ford en Argentina y la herramienta de trabajo más leal. Hacia 1996, Ford en Argentina comenzaba a producir la Ranger para abastecer a los mercados de Latinoamérica. Una pick-up reconocida por su ADN de raza fuerte, robusta, versátil, tecnológica y segura y la segunda plataforma global del óvalo en el país. Para 2020, el centro industrial de Ford en Pacheco alcanzaba las 900.000 unidades fabricadas de Ranger, destinándose el 70% de su producción a los mercados de exportación y, dada su creciente demanda en abril de 2021, se anunciaba el aumento de su producción a volúmenes 30% superiores a los niveles pre-pandemia. La próxima generación de Ranger para 2023 es motivo del plan de transformación más importante que la planta Pacheco haya atravesado en sus 60 años de historia, añadiendo procesos y tecnologías de clase mundial que llevarán al centro industrial de Ford en Argentina hacia una manufactura 4.0 con aún mayores estándares de calidad y eficiencia, convirtiéndose en una de las plantas automotrices más modernas y competitivas de la región. En línea con su propósito de construir un mundo mejor en el que cada persona sea libre de moverse y perseguir sus sueños y con más de un siglo en el país creando el futuro, Ford Argentina celebra el 60 aniversario de su planta de Pacheco invirtiendo, acercando lo último en innovación y tecnología, apostando al desarrollo de la cadena de valor, brindando trabajo de calidad, contribuyendo con el desarrollo de la comunidad y ofreciendo a sus clientes productos y servicios de vanguardia.